Música Mi nombre es Luis Enrique Hernández Rosales Tengo 21 años Tengo dibujando rostros así Practicando seguido Tengo casi 3 años Dibujando Pues en general Desde pequeño me gustaba mucho dibujar Y pues si desde primaria prácticamente Música 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 Pues a mi siempre me gusto dibujar Y me gustaba el graffiti también Y mucho tiempo estuve haciendo mucho graffiti En los tiempos de secundaria Y esas cosas Y pues ya de repente Entré a la escuela y lo hice de algo más formal Y empecé a dibujar así Pues cosas que me gustaban O mismos trabajos que me encargaban Y pues quería hacerlos bien Y me empezó a gustar Desde el año Empecé a hacerlo Con técnica Música 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 Pues de técnicas uso los colores, los prismas, la lápiz, óleo, acrílicos, gises, también tengo varios con gises, mayormente dibujo, pues lo que me gusta es, escucho mucho rap y me gusta el rap de los 90 y he hecho muchos, muchos raperos de los 90, son varios que me faltan aún y raperos mexicanos también que me faltan, en general como ilustrador, hay muchos grafiteros que conozco que viven de eso y no nada más de graffiti, de ilustraciones, de exposiciones de graffiti, de exposiciones de arte, de muchas cosas y a mi me gustaría pues sí, hacerme un poco yo de esa rama, artista plástico, graffiti, algo bien. He vendido cuadros así pequeños, pero obviamente me gustaría que me pagaran por algo, un mural o algo así, que sí se puede, se puede vivir de eso, o sea yo lo sé porque conozco a varios grafiteros mexicanos e internacionales que pues están viviendo esto. Sí, 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 y aparte pues si te gusta hacerlo pues no estarías, no estarías trabajando, te estarían pagando por hacer lo que te guste. Estoy dibujando ahorita a Marilyn Monroe con puro lápiz, estoy haciendo, pues sí, con lápiz y estoy experimentando técnicas. Pues ilustradores pues hay muchos, o sea mucha gente que, yo veía los dibujos en las páginas y decía pues qué chingón, pero o sea ya gente que vive de esto pues hay artistas como Peque de Guadalajara que o sea vive de esto, del graffiti, de las ilustraciones, de exposiciones, lo patrocinan marcas y me gustaría algún día hacer algo así. El booster, booster de Monterrey también, me gusta mucho cómo pinta y pues le ha funcionado porque ya es muy famoso, ya puede vivir de sus ilustraciones y de trabajos que hace gracias al graffiti. La técnica que a mí me gusta pues con los prismas, me gusta mucho dibujar con los prismas, pero o sea si hablamos de en general en todo el arte pues me gusta mucho el graffiti. No, pues nada más que apoyen, que apoyen el arte y que me sigan en mis redes, en la página de Ruler Art, en Facebook y en Instagram Luis Hernández Rosales, en mis redes. Y en mi canal de YouTube también Ruler Art, para que se suscriban y le den like.